Bueno, vamos rapidito a una nota que teníamos pactada y lo estoy saludando al profe Enrique Polola, director de la Pensión Juvenil de San Lorenzo, y ustedes me dirán que tendrá que ver San Lorenzo con River. Simplemente hablar con un profesional de la talla de Enrique Polola, que alguna vez, como él lo comentó en nuestro programa, ha pasado por nuestra institución allá por el año 87, si mal no recuerdo, con Carlos Grigol como técnico. Te saludo, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Primero yo tengo que pedir disculpas, porque mi hija vio, me dice, papá, viene una tormenta terrible, tenés que guardar el coche, y le llevé el coche, le dije, me quedó el teléfono adentro del coche, y me acordé de vos y salí corriendo a buscar el teléfono. Entonces, disculpen por la obra. Buenas noches a toda la gente de River. Enrique, bueno, para hacerlo, nosotros tenemos ahora poquito tiempo ya por nuestro horario, pero por lo menos la idea era, lo hablamos en la primera media con Daniel, sobre todas las lesiones que sufren, en este caso, el plantel de River. Obviamente, bueno, estás trabajando con el plantel de River, pero tenés la noción del porqué. ¿Por qué hay tantos desgarros, tantas distensiones? ¿Por qué están...? Te pregunto, ¿el jugador está al límite como un coche de Fórmula 1 que lo preparan para una carrera? Exactamente. Te cuento. Trabajar en River, en un club importante, el profe, normalmente, trabajan al límite, porque tienen la exigencia de River de ganar todo, y tienen bastantes competencias. Entonces, para que la gente lo entienda, yo, por ejemplo, en Ferro, cuando estuve, yo tenía un único jugador que se llamaba Víctor López, y no trabajaba con algodones, porque si se me lastimaba Víctor López, no tenía recambio. En cambio, el River, un suplente de River juega de titular en cualquier lado. Entonces, también las exigencias de River son bastantes porque juegan más partidos. Y todo lo diga, el jugador de River sale a ganar, porque aunque juegue con un equipo de menor cuantía, el River tiene que estar acostumado a ganar siempre, a ganar siempre porque es así, es estar en un club uno de los más grandes del mundo. Bueno, entonces, la agresión puede existir por varias razones también, ¿no? Una de las razones es, yo no conozco el plantel, pero entre nosotros todo el mundo habla. Quiere a la mejor técnico del país, y se habla de esto, de cómo trabajan todos, y para mí trabajan excelente. Lo que pasa es que estás trabajando con Fórmula 1, y de vez en cuando se te puede lastimar, o la seguida del partido, y también otra cosa, psicológicamente, muchas veces la tensión también te hace mal. Fíjate cuando un equipo está jugando por algo importante para mal, por el descenso, se le empiezan a desganar a los jugadores, y es la gran tensión que hay. Y bueno, acá es al revés, el jugador de River está tensionado porque todo el tiempo tiene que ganar, y eso influye, y después hay una cuestión del cuidado personal, el buen dormir, buena comida, y buen entrenamiento. Entonces, son como dicen gajos del oficio, no sé si hay otros factores más que yo les conozco, pero yo creo que debido a eso, al entrenamiento al máximo, y vos lo ves en la cancha, como ahora lo estás jugando como antes, el mismo Gallardo lo dijo, pero está pasando un momento que todos los equipos pasan, un momento de transición, que creo que los muchachos en cualquier momento te pintan la cara otra vez. Enrique, Daniel Galazo te saluda, ¿cómo te va, profe? Muy bien, muy bien, todo bien. Gusto en saludarte. Decime, así como en distintas disciplinas se hacen reuniones, hay asociaciones que tienden a profundizar la tarea profesional de esa disciplina, buscarle los últimos adelantos y demás, en el fútbol y respecto de los preparadores físicos, que deben tener su propia normativa, que la van acomodando conforme a los tiempos que se viven. ¿Es la propia competencia que va cambiando la manera de ejercer la profesión? ¿Y no se puede aplicar, digo, las teorías que salen justamente de esos congresos, de esas reuniones profesionales? Sí, sí, sí. Acá nosotros, por ejemplo, la asociación APEFA, es la asociación de los preparadores físicos, pero acá nuestro manejo es más por amistad, ¿viste? Yo, por ejemplo, nosotros nos conocemos, nos reunimos, ocho, diez profesas, y hacemos tareas de trabajo, y hablamos, y un equipo, y continuamente yo, por ejemplo, que tuve la suerte de trabajar en España, también tengo este ligado al fútbol español, a los entrenamientos, han cambiado mucho los entrenamientos. Yo, en este momento, tengo una edad que me costaría, te digo sinceramente, me costaría empezar otra vez a ganar un equipo de primera, porque tengo la costumbre también de lo viejo, ¿viste? De la disciplina. Yo no podría, por ejemplo, yo qué sé, el otro día hablábamos y cerraría los profes, porque yo me rumbo con profesor, muy joven, y le digo, escúcheme una cosa, yo en el vestuario no dejaba entrar a nadie, después del partido, esperaba 50 minutos, y después recién estaban los dirigentes que siempre estaban con nosotros. Ustedes, bueno, una anécdota que les estoy contando, ¿no? Pero, también, yo pasaba por las habitaciones, eso hasta las 3 de la mañana, no me dormía, estaba siempre controlando que no estoy jugando a la Play, ni nada por el estilo, que estén durmiendo. Los jugadores han cambiado y son más profesionales ahora. En la época en la que me tocaba a mí, jugaban los jugadores, pero estaban todos en la misma. Había que convencerlo muchas veces para que sea alguno, entre comillas, profesional, ¿no? Pero me han tocado carteles muy, muy buenos, muy buenos profesionales, y alguna oveja negra que la había que explicarle cómo era este negocio, lamentablemente. Pero, yo creo que el jugador es más inteligente ahora, se cuida, sabe que está bien, se da la plata y la fama, es fundamental. Y quien juegue con la camiseta de River o con un club grande, es un club especial, ¿no? ¿Quién lograría estar en un club como River? Profe, mucho se habla de las pretemporadas. La pretemporada sirve a esta altura del año, a raíz de todo esto que estamos hablando, de las distensiones, de los desgarros y demás. Siempre se dijo que la pretemporada era la base para todo el año. Hoy se juega cada seis meses, hace una pretemporada. ¿Sirve la pretemporada en lo físico o ahora es más con la pelota? No, ahora se han trabajado mucho más con la pelota los profes. Trabajan conjuntamente. Porque, escúchame, la parte física no es solamente el profe, es todo. Yo me acuerdo, yo trabajaba con el viejo Grigul y le diría que si pade, don Carlos, que me lo va a matar a los jugadores. Por ejemplo, te hacía patear 90 veces la pelota, se le enrollaba el cual y se le agarganta a los jugadores. Entonces, después le decía yo, después, con Molini hablábamos, y yo, uy, vamos a pagarlo al viejo, decíamos nosotros. Entonces, el profe no es solamente el que hace la parte física, sino que se pone de acuerdo con el técnico. Cuando están haciendo un fútbol reducido o están haciendo un trabajo con pelota, también están trabajando en la parte física. Y la pretemporada sirve como base. Yo siempre la acostumbre y yo veo que se hace un refuerzo. Cuando no te doy un parate, hace su refuerzo, ¿no? Bueno, más que nada los días que vos tenés, por ejemplo, los días lunes. Yo soy de entrenar, viste, yo estoy fuera de contexto, pero yo soy de entrenar el día después del partido. A mí no me gusta darle, por ejemplo, que juegue los domingos y que los lunes el jugador no haga nada. Vos fijate, por ejemplo, vos agarra un martillo, yo le digo a la gente, agarra un martillo y clave un clavo, y no le duele al otro día, le duele un poquito, pero a las 48 horas le duele más, ¿o no? Entonces, vos lo estás agarrando al jugador cuando estás en la base del esfuerzo. Entonces, por eso yo, por ejemplo, si todavía hago la bola con un equipo, yo los domingos juego, los lunes lo hago trabajar. Y trabajo específicamente para recuperación. Ahí, la otra vez los muchachos me decían que ahora se acostumbran a no elongar algunos. Bueno, yo para mí la base, que el cuerpo esté en lapso, enlongado, eso es fundamental. Pero para mí, muchachos no se tienen que preocupar tanto, o sea, sí se tienen que preocupar, porque creo que tienen cuatro muchachos con este problema, pero es que River es un avión cuando está jugando. Profe, se nos termina el tiempo. Vamos a seguir charlando, no solamente por River, sino por toda la sapiencia y la sabiduría a través de los años que tenés como profe, de haber trabajado con el maestro Oribol, con el Calla Imar, con Pipo Dolosito, y toda la experiencia, como vos bien decís, que tuviste también en España. Así que queda pendiente una charla más extensa para que nos hable de todos los secretos de esta profesión, que como vos bien decís, no es solamente la preparación física, sino es el estar en contacto el profesor con el técnico y a su vez el profesor que es el nexo entre el técnico y los jugadores. Te mando un abrazo, agradecerte por estos minutos y te voy a volver a llamar porque nos encanta que nos deshaznen de todas estas cosas que nosotros no las sabemos, o las sabemos muy por arriba. Bueno, muchas gracias. A mí también. Es mucho el placer. Es un placer. Muchas gracias y que sean felices. Un abrazo. Enrique, Enrique, antes de despedirte, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Todos los que somos docentes, y vos también sos docente, tenemos algunos maestros. A mí me gustaría que un día le podamos dedicar un programa a Adolfo Mojileski. ¿Aceptás? Uy, sí. Lo conocí. Escuchame, andaba a caballo por el unitorco con los jugadores. Un personaje terrible. Un personaje. Un maestro de los maestros. Te convocamos. Te convocamos a irse a hacer un programa. Dale, dale, dale. Dale que me encanta hablar de los grandes. Dale. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo mucho. Muy amable. Gracias. Gracias. Chau. Gracias a vos, Enrique. Chau.